Buenas tardes campeones y padres de familia, espero se encuentren bien en casa y espero estemos siguiendo juiciosamente con los protocolos para nuestra seguridad. Para la clase de hoy tenemos un circuito como podemos ver en el partido básico de movimiento que ustedes lo pueden realizar en casa, bueno, digamos lo pueden hacer por zapatos, se buscan una puerta, colocan una cinta, segundo que lo vayan a realizar, bueno, listos, voy a realizar el circuito una vez, de acuerdo, lo podemos realizar tres o cuatro veces, listos, comenzamos con bateo rápidamente, rápidamente el zig zag, bateo el zig zag, ok, hacemos el ejercicio de forma rápida, perfecto, luego pasamos acá, y saltos laterales, realizamos saltos laterales, pies juntos, nos devolvemos, perfecto, correr, aquí vamos a hacer carrera en zig zag, perfecto, rápido, en zig zag, luego realizamos equilibrio, acá, puede ser en una, sobre una línea, listo, si tenemos la superficie, perfecto, equilibrio, luego pasamos acá, una cuerda puede ser de 10, 20 o 30 centímetros de altura, de altura, saltos frontales, perfecto, y para terminar, vamos a realizar 10 lanzamientos con brazo derecho y 10 lanzamientos por izquierdo, de la siguiente manera, por encima de la cabeza, realizamos los lanzamientos, ok, 10, y realizamos con lo mismo, con el brazo izquierdo, listos campeones, 10 y 10, ok, campeones, nos vemos en el próximo video.